Muy buenas, aquí os traigo una repetición con la maestría del hoy experimental, un tanque que a mí no me ha gustado. Lo he jugado unas 200 y 5 partidas, una vez así, porque me ha costado mucho sacarle la maestría. No me gustó por muchos motivos y el principal es que tarda 9 segundos en recargar, con lo cual estás vendido la mayoría de las veces, porque lo normal de este tanque es que te quedes solo contra 8 y ahí con 9 segundos de recarga no haces absolutamente nada porque lo saben y se te tiran. En tier 5 mete buenas collejas porque tiene 130 de penetración y 300 de daño, con lo cual asusta, pero no es ni mucho menos un tanque OP. Muchas veces sales en tier 7, con lo cual tu función es campear. En esta partida estoy campeando lo más posible, como un anticam, porque no tiene camuflaje, entonces cuando te ve, estás muerto, te tiran por ti porque saben que eres blando y estás muerto. Entonces, esto de tier 7, pues espero a que los tier 7 y los tier 6 hagan su trabajo y yo me quedo atrás haciendo daño. Le eché la bronca al A43 de nuestro equipo porque está haciendo lo mismo que yo, pero la diferencia es que él lleva un Cromwell sin depresión. El A43 es un Cromwell sin depresión. Está haciendo el Cromwell sin depresión. Eso es saber jugar y tener ganas de ayudar a la gente. No fui a ciudad, aunque sea un carro pesado, porque es que en realidad no es un carro pesado, es que es más un carro medio. Es muy enorme y tal, pero en realidad con la movilidad que tiene y el blindaje prácticamente inexistente que tiene, es un carro medio. Ya entra todo el mundo. Tiene 75 de frontal, 70 de lateral, 75 de frontal cuando lo angulas algunas veces consigues rebotes, pero la mayoría de las veces no. Y como te enfrentes a tanques pesados simplemente contra un KV-1, contra un KV-1 no tienes nada que hacer. O sea, tienes que penetrar al KV-1. Si lo penetras de dos tiros, te bajas al KV-1. Pero la mayoría de las veces sí. Si el KV-1 no sabe lo que hace, el OI no tiene nada que hacer. Si el KV-1 no sabe lo que hace. Tienes que cargar oro. Tardas 9 segundos, 10 con el cambio de emisión. Y mientras tanto, pues el KV-1 ya te metió dos tiros. Bueno, he estado defendiendo todo lo posible este lateral. No sé por qué si al final estoy yo solo porque el A-43 es un muermo. El KV-1 se me tira de frente, que es el burro. Nada, se me deja. Pues me lo mato. Bueno, tiene compañía por ahí detrás. He abusado ya mucho porque, bueno, como estaba yo prácticamente entero, pues decidí tirarme un poquito. Sé que el tío está ahí atrás, pero pues que venga. No estoy contando con tener maestría ni nada de eso, aunque he estado mirando el daño que llevaba con ese momento. Ahora veo que es un Churchill y, bueno, un Churchill no es rival para este tanque. Si le conseguís meter la primera. Y, bueno, se llamó protección, entonces aprovecho. Con 130 de penetración, ya ves que rebotan los tiros en los tanques pesados de tier 5. Entonces hay que buscar el lateral, que paso tienes movilidad. Es un tanque que el hoy al final no me gustó. Bueno, se mueve muy bien y tal, pero le falta un algo, un algo para funcionar bien. Si. Que se empeza einfase. Para deja vu There. Bebe muy bien. Tenemos listos del primer multiplayer.